Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Así que, y en nuestro canal exclusivo de YouTube, podología... ¿Qué es? ¿Qué podología es? ¿Una podología especializada? ¿Qué es? Optium podología. Ahí, buscarlo en nuestro canal. Ahí vamos a estar. La verdad que me encantó haber visto este avance de lo que es Podoclínica, porque, la verdad, utilizamos un dron. Un dron para hacer una, no sé, una publicidad que realmente guste y muestre a Buenos Aires de alguna manera, y el obelisco, y la penetración y la entrada al teatro, ¿no? Y eso, qué bueno. La verdad que me encantó. Y que después, más adelante, podemos verlos nuevamente. Y, bueno, agradecer a todos ustedes que están presentes. Hoy estoy como medio desconectado, ¿eh? Hoy, sí, tengo... Estoy con tantas cosas a la vez, pero... Daniel, ¿cómo le va, Daniel Orlando? Muy bien. Y, bueno, y a Anita Echevarrieta, a Carmen, a todo el equipo, en los controles, ya... ¿Quiénes están los controles? Hoy está Javier, como siempre, acompañándonos. Gracias, Javier, por tu labor. Javier Martínez. Un capo. El tipo sabe qué botón tocar justo. Tiene un asistente ahí que está estudiando a ver cómo hace este capo. Y, por supuesto, en la producción artística está Charlie Welker detrás de... Ah, y en la pecera también, dando instrucciones. Qué contento estoy. Saben que estoy muy contento por cómo viene Podoclínica. Podoclínica Evolución, que sería una evolución, y en el renacer. Porque renacemos todos los días, cada día, este... Y la verdad que estoy contento por lo siguiente. Porque Opción lo que hace es investigar, desarrollar procedimientos resolutivos, por supuesto, al fin, que son nacionales y que tienen una preponderancia muy importante en nuestros tratamientos y los resultados con nuestros pacientes. Y, de alguna manera, son trabajos que se pueden exportar. Nosotros, la verdad, que no importamos conocimientos, no importamos procedimientos. Lo que hacemos es desarrollar procedimientos en nuestro país. Por eso, me siento orgulloso de que Opción sea un congreso nacional, un congreso nacional con podólogos nacionales, con investigaciones nacionales, de nuestro hermoso país, la República Argentina. Y tener todas las banderitas, la azul y blanca, en cada uno de nuestros disertantes, a mí me enorgullece. Porque somos capaces de crear, de desarrollar, y de demostrar a través de videos, con el antes, el durante y después. Y con equipamiento también desarrollado por nosotros, ¿no? Nosotros vamos a presentar el Podoflash. El Podoflash, colega, está funcionando muy bien. Estamos presentando un par de productos también, dos o tres productos más, que tienen que ver con la parte de la termocosmética. Uno es la hemostasia, cómo frenar cuando hay un leve sangrado. El otro producto, el Cleanseq. El Cleanseq es perfecto para los pruritos, es perfecto cuando hay pie de atleta. No saben lo que es una maravilla de productos que ya están probados, ¿no? Están probados y en este momento están en el desarrollo y en su elaboración. Por supuesto que son todos productos que sí tuvo una gestión ante Antmat y Antmat tiene que dar el visto bueno final. En eso estamos. Pero estamos en el pleno desarrollo de toda esta línea, que va a salir a Podoclínica productos nuevísimos, fresquísimos. Y en aparatología, como decía el Podoflash, después tenemos un producto que está relacionado también con las lengüetas expansoras. La lengüeta expansora de ultratracción, pero que sin generar problemas, tiene una ventaja maravillosa. También vamos a mostrar un equipo para realizar la limpieza del pie antes de comenzar a trabajar. Y cuando estamos trabajando, vamos a mostrar o demostrar otro equipo también que tiene que ver para evitar esa situación pulverulenta, esa situación contaminante, y que nosotros podamos hacer un rebaje de la placa ungueal, perdón, cuando está engrosada, cuando está micótica o como sea, nosotros podemos disminuir el espesor de esa uña sin contaminar el ambiente. Y esto para nosotros es un adelanto técnico muy importante, de algo desarrollado en nuestro país, para nuestro país, y si mañana hay que exportarlo, lo exportaremos. Pero mientras tanto, Argentina, potencia Argentina, Congreso Nacional, y orgulloso de que así sea. Por eso, no dejen de venir, consulten. ¿Dónde consultan, Ana? Y pueden llamar al 11-36-79-52-26. Reitero, 11-36-79-52-26. A mí me gustaría, no, ahí los muchachos ya ya de los controles, si tienen en puerta el video que mostramos en la presentación de Podoclínica, si lo tienen, no me molestaría... Bueno, no, ahí me hacen señas que vaya... Ahí va, ahí va. En cualquier momento quiero que lo vean. Y hablamos de Podoclínica 2021. ¡Gracias! 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 ¡Qué increíble, ¿no? Utilizamos un dron para hacer una publicidad. Utilizamos un dron exclusivamente para hacer esta publicidad. Y imagínense lo que viene Si para una publicidad Utilizamos un dron Imagínense ese día Lo que tenemos, ¿no? Para postrar Así que bueno, ahí está Aquellos que quieran comprar la entrada En Podoclínica, ¿dónde se dirigen? Tienen que llamar al 11-36-79-52-26 11-36-79-52-26 Buenísimo Quiero aclarar que las entradas Hasta ahora están en 4.500 pesos No hemos modificado Esta posibilidad de descuento Seguimos adelante con esta posibilidad Para que muchos puedan participar Quería aclarar Que acá ya está viniendo Daniel Orlando Que nosotros con la empresa Chevalier Hemos llegado a un acuerdo Y ese acuerdo está relacionado Con un descuento De aquellos colegas Que vienen viajando Desde el interior Ya sea en grupo O en forma personal Tengan la posibilidad de descuento Daniel, en ese caso En off me hablás, ¿no? En ese caso, Daniel ¿Qué es lo que tiene que hacer el colega O el grupo de colegas Que van a utilizar esa ventaja Con Chevalier? En principio Buenas tardes En principio lo que tiene que hacer Es comunicarse vía WhatsApp Con Optium La gente que adquiera la entrada Decir de dónde viaja De qué lugar del país viaja Y nosotros le vamos a mandar Un código Para que puedan entrar En la plataforma de Chevalier Y sacar el pasaje Con el descuento del 20% Buenísimo Es muy simple Es muy simple Se comunican con María José Con el WhatsApp ¿Cuál era nuevamente? 11-36-79-52-26 Sí Recién María José Me estaba diciendo Que Apunta al micrófono Que hay que Comunicarse a través del WhatsApp No llamar por teléfono Es WhatsApp Ok Ok, bueno Gracias Quiere decir Que aquellos que estaban Preocupados por decir Cómo es el descuento Y ya vendrá Lo de la hotelería ¿No? Todavía no tenés nada firme Lo de la hotelería Estamos trabajando Creo que En una semana 10 días más Vamos a tenerlo Muy bien Por ahora Estamos Estamos con el descuento De Chevalier Para la JEP Para los participantes De Del Podoclínica Y para la gente Que Los acompañantes también Que pueden tener Ese beneficio Bueno, buenísimo Después le daremos Las instrucciones pertinentes María José Es la que se encarga de eso Bueno Ya hicimos Un avance Muy importante De lo que es Podoclínica Hoy Ahí está Hoy no trajiste Alguna entrada Para sortear No me digas Que no Hay una entrada Usted la tiene ahí Acá tenemos Una entrada Sí Pero bueno Es una decisión De usted Hacerla Pero perdón Esta no era la 1400 Que ya la habíamos sorteado Sí, sí Esa la tenemos No, no Esa la tenemos ahí A la persona Que ganó la otra vez Le dimos otra entrada Ah La 1400 Es la Digamos Es la El último número de entrada Que lo tenemos nosotros Acá en el programa Para mostrarla Para que la vean Y demás Muy bien Quiere decir Que hoy vamos a sortear Una entrada Una entrada Que no es la 1400 No es la 1400 Esa nos queda a nosotros Muy bien Entonces acá tenemos la entrada A ver la muestro Cámara apuntando A ver ahí El botón del flaco Muy bien Muy bien Ahí estamos Quiere decir que Podoclínica Sigue avanzando En la Mostración Demostración De lo que somos capaces Yo acá había Alguien me preguntaba ¿Qué es el Podoclínica? Y mirá El Podoclínica Abarca Toda una gama de temas Que van Desde Lo individual O sea La manera individual De ganar la profesión Y ser exitosos Hasta Las patologías Más frecuentes Que se presentan En un consultorio Para actuar De una manera Resolutiva Eso es Podoclínica Podoclínica Es un abanico De cosas Que tiene que ver Con el éxito Profesional individual Pero Podoclínica A la vez Tiene una Nosotros ese día Ese 4 de diciembre Carmen Y ahora Apoyá en lo que digo Vos siempre decís Carlos Celebremos la vida Sí Y yo digo Celebremos Podoclínica Celebremos la podología Celebremos A ver Celebremos el poder Compartir conocimiento Y salir Con todas las herramientas Que nos van a cambiar El 2023 Porque venimos De unos años Donde hemos tenido Que Trabajar Para crecer Lentamente Porque la pandemia Nos limitó Claro Celebremos Estar juntos Es el reencuentro Exacto Celebremos Estar en comunidad Y colaborando Unos con otros Y cuando hacemos esto Lo liberamos De todo el ego Y ahí nos vamos A sentir libres Libres de verdad Argentinos Con una podología Argentina Para argentinos Y para aquellos Y para aquellos Que lo quieran Desde el extranjero También se lo vamos A brindar Como hemos hecho Con los colegas Brasileros Tenemos varios Tenemos peruanos Chilenos Uruguayos Bueno ¿Quieres decir Que Podoclínicas Son tantas cosas Es un abrazo Ahí está Un abrazo Un abrazo Fraterno Al colega Que es un tema Que me vas a tocar La importancia Del abrazo Imaginate El abrazo Podológico Es lo que tenemos Que ir trabajando Desde ahora Aprender Abrazarnos En la profesión Muy lindo ¿Y vos vas a tener Algo del abrazo? Hoy no No, no Abrazo no Pero sí Bueno Lo puedo agregar Desde mi experiencia Y de esa necesidad Que tenemos Y sentimos todos De ser abrazados Y abrazar Muy bien Perdón Te adelanto ¿No? Esa necesidad Que tenemos Todos ¿Vos sos abracera? Sí Me gusta mucho Abrazar ¿Pero qué es un abrazo Abrazo fogoso? Un abrazo Abrazo tierno Y tierno Incluye Ternura Ternura Cariño Afecto Fundamentalmente Y un abrazo sexual No Y depende Carlos ¿Qué sé yo? De deseo De deseo Sí, bueno Eso depende De las circunstancias Ah No Está bien No lo descarta La señora Me contestó Bien Son años Son años Bueno Pero después Vamos a hablar lindo Del abrazo De ese abrazo fraterno Si todos los abrazos Son iguales No Porque vos Carmen De pronto Que podés manejar Más este tema Ese abrazo Veoso ¿No? Bueno Ese es un abrazo Contenedor El sentir El sentir Que te apapachen Como dicen Los nativos Es sentir Toda esa ternura Que todos necesitamos Nadie se puede resistir A un abrazo de oso Sí Pero después hablamos ¿No? ¿Te parece? Sí, sí A ver El programa de hoy Estamos en 14-19 Uy, se nos va el programa Charlie Se nos va Se nos va Tiene que ver con El tema de la sudoración Los trastornos De la sudoración Y esto está relacionado Con nuestro organismo Y en podología Tiene muchas consecuencias Cuando hay un exceso De transpiración Cuando hay un exceso De transpiración Ya sea por excesos De temperatura O por un calzado Muy contenedor Y no Que no respira Mantiene la temperatura Y esto puede generar Un trastorno Un trastorno Inclusive en la piel Ya sea por una maceración Sea ¿Por qué? Porque ablanda el tejido Queda blando Por tanta Tanta sudoración Pero Los trastornos Son varios A ver Cuando hablamos De hiperhidrosis O sea Trastorno de sudoración Tenemos que hablar De que hidrosis Es normal La hidrosis En nuestra piel Porque Nosotros necesitamos Termorregular Nuestra temperatura O sea Para regular La temperatura El organismo Realiza la sudoración Para ir enfriándonos Y poder mantener La temperatura A 37 ¿No? Y un cachito más Siempre estamos ahí Ahora Cuando hay un excedente De esta sudoración Estamos ya En la Hiperhidrosis Y cuando no hay Hiperhidrosis Cuando no hay sudoración Hay una Anidrosis O sea O si no Una hipohidrosis A ver Hipohidrosis Poquita sudoración Anidrosis Nada de sudoración Y cuando hay Nada de sudoración También es un problema Porque tenemos Porque tenemos la piel Seca Requebrajada Inclusive Con picor Porque Les tengo que decir Que al Al no tener La piel La elasticidad Adecuada Termina Generando Una sensación De calor Porque no puede Refrigerar Y como no puede Refrigerar Es como se siente Quemazón Y si se siente Quemazón Te genera Un plurito Es como que Te pica Y te terminás La verdad Escoreando la piel Por eso En esos casos De Anidrosis Cuando no hay Sudoración Ya sea por un problema Genético O de herencia Y si no También lo otro Que las glándulas Sudoríparas No están Funcionando Funcionando Como corresponden Y también hay Una leve Falta de Elasticidad En la piel Hay sequedad Hay que entender Algo muy importante Cuando Las células Las células De nuestro cuerpo Mejor dicho Cuando están las glándulas Las glándulas Tenés Glándulas Sebáceas Y tenemos Glándulas Sudoríparas Pero dentro De las glándulas Sudoríparas Tenemos las Apocrinas Y ecrinas Y las glándulas Ecrinas Colegas Es Todas las glándulas Están desparramadas En nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Son todas glándulas Ecrinas Todas O sea Es sencillamente Para mantener A nuestro organismo Termorregulado Pero después Están las Apocrinas Y las apocrinas Ya es diferente No están en todos lados Del cuerpo Están Por ejemplo Alrededor de los ojos En nuestros oídos Este En la En la ingle En alguna zona Axilar Donde hay Este Se secreta Una sustancia Viscosa A través Del folículo Piloso Esa es muy Importante ¿Por qué? Porque son Glándulas También De la sudoración Pero ya Funcionan A través Del 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 bulbo Del pelo Y se junta Junto con La sebácea O sea La glándula sebácea La que genera El cebo Pero la otra Genera también Una sustancia Que Esa es la que genera La fetidez En el organismo Cuando Se descompone El ácido Que tiene Este tipo De células De este tipo De líquido Junto con Las bacterias Fetidum Porque hay una bacteria Que se llama Fetidum Genera ese olor Fuertísimo Perdón Muy bien No, por supuesto Nosotros Los Los colegas A ver 24 minutos En general Tenemos un exceso De transpiración No Los colegas No tratan La hiperhidrosis Porque la hiperhidrosis Ya es patológica Y la hiperhidrosis La maneja El dermatólogo O sea Lo más común Es un antitranspirante Hasta ahí estamos bien Que es lo que nosotros Podemos hacer No usamos antitranspirante Pero Cuando El paciente Te da la mano Y te moja la mano Y no puede controlar El exceso De sudoración Ya en los Sean los pies O en distintos lugares Del cuerpo O en todo el cuerpo Ahí hay un problema Y ese problema El dermatólogo Es el que Tiene que Darle una solución Y tiene Algunas soluciones Por ejemplo Son los Anticolengénicos ¿Por qué? Porque de alguna manera Frena Acetilcolina Acetilcolina Que es Una sustancia Que es la que ayuda A la neurotransmisión De darle una señal A esta glándula Para que funcione Y si yo de alguna manera Coloco un anti Acetilcolina Freno El exceso De sudoración Es una forma Pero también Hay otra Que es La iontoforesis Hacen pasar Una corriente De baja Tensión Por el organismo Para frenar Justamente La actividad De la glándula La iontoforesis Y después Está la toxina Botulínica Que es así Ya es De alguna manera Esta toxina Lo que hace Que evita La actividad Hipermuscular O sea Vieron que Se dice Que se te coloca En el rostro La botulínica ¿Por qué? Porque de alguna manera Es como que Endurece Al músculo Le quita La movilidad Y eso te da La cara tirante Fresca ¿Qué estás estirante? ¿Qué te pasó? Te pusiste Tiradores En la piel Pero dura Cuatro meses Hace seis meses Y después Se te cae La cara a pedazos Bueno Ya habrán visto Algunos en la tele Cómo funciona La toxina Botulínica Pero también Hay cirugías Por supuesto La cirugía Es ir Neutralizando A determinadas Glándulas Pero por otro lado Lo que neutralizas Acá Después se corre En otro lugar Y después Transpiras más En otro lugar Que en el que tenías O sea Que tienes sequedad Acá Y acá tenés Una hiperhidrosis Exagerada Y así están las cosas Bueno Pero eso es De orden Dermatológico Pero hay algo Que una vez leí O sea Que la lactosa Cuando uno es Intolerante A la lactosa Y esto se ve En muchos chicos La intolerancia A la lactosa Genera El chico Dolores abdominales Pero también Lo que genera Es que ese niño Transpira De noche De día De una manera Exagerada Cuando Le hacen el tratamiento Justamente Para que no Tiene que tomar La leche Bueno Lo que corresponde Que lo hacen Desde el orden médico El exceso De transpiración O sea La hiperhidrosis Desaparece Bueno Pero así seguimos Después sigo Miren Tenemos 14 27 minutos Ya casi 98 Después sigo Un pedacito más Porque tengo que hablar De bromohidrosis Con cromohidrosis Bueno Hay algunas cosas O sea Olor con fetidez O sea Con color Con olor fétido Sin olor tan fétido Tiene nombre Todo esto Ah Hablé mucho No ¿Se entendió algo? Sí No sé si se entendió Pero más allá de eso Es como que no me escucha A mí mismo Y entonces digo Alba Rosa Gómez Qué buen tema Me dice Marce Buenas tardes Estoy participando Muy bien Ojalá te ganes la entrada Marce Alba Rosa Gómez También está participando Nancy Moreno Hola Buenas tardes Todas y a todos Hola Me dice Buenas tardes A todas y a todos Ya sabemos Su tendencia política Pero bien No importa Está todo bien Nosotros nos encanta Todo esto Buenas tardes Cristina La Rosa Me hace una sonrisa Sandra Farías Dice mensaje cancelado Se cansó No me mandó ningún mensaje Sandra Silvia Flores Y así siguen las chicas Eva Caporali Lo mejor Funtal Talco en aerosol Lo uso Lo recomiendo A mis pacientes Línea Mirabai Vos tenés presente Casi 28 Nos vamos cerrando Con ¿Te parece que le de charlie A quien le doy Al que viene mejor Hablamos de los productos Te parece Si porque la verdad Que tenemos poco tiempo Mirá 29 Pero en el próximo bloque Vamos a terminar Hablando del tema De la sudoración Vos me vas a hablar Del talco Si si De Funtalc Ahí esto Del aerosol Y del no aerosol Vos tenés Si El gran polvo Le dicen Si si Muy bueno Es un polvazo Polvazo atómico Le dicen por ahí Pero bueno Tranquila Tranca Como diría Charlie Tranca Tranca Ahí estamos Dale cortá A bien muchachos Botones Y nos vemos En el próximo bloque Adelante Vamos la radio Somos tu voz Vamos conecto Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Unfis Vamos a cuidarte En Unfis Venís a encontrarte Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida En cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra De Carmen Serra ¡Suscríbete al canal! El dron y me emociona, no sé qué les pasa a ustedes, pero al final la música... ¡Y chan! ¡Y chan! Imaginás ese día la música en el astral y explota todo, explota todo. ¡Qué linda fiesta va a ser! Las pancartas, ya veo las pancartas de distintas provincias. ¡Qué lindo! La verdad que estoy muy feliz por... Ya nada más por... No voy a decir cuánta gente hay ya anotada porque no lo puedo decir. Pero va muy bien. Va no bien, muy bien. Y falta todavía. Y falta todavía. A ver, sí. Con respecto, Carlitos, bueno, disculpa, con cariño siempre digo Carlitos. No, Carlitos, sí. Con respecto... Acá tengo un mensaje para dar a todas las personas que están interesadas en participar del Podo Clínica 2022, el Renacer. Que por favor no llamen, sino que dejen mensaje. Al 11 36 79 52 26. O sea, dejan el mensajito que después a cada una de las personas que se han contactado porque quieren una entrada para el Podo Clínica 2022, el Renacer, solo dejen un mensaje y todos van a tener una respuesta. Claro, es un whatsapp. Es un whatsapp. Hay que dejar un mensaje. No es llamar por teléfono. Dejar mensaje. Un audio, lo que sea, pero... Lo que sea. Bueno, ya está, quedó clarísimo. Sí, 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 sí. Bueno, estábamos en... A ver, porque la verdad que hoy estoy como distraído, pero... Estamos en los productos. No, no. En realidad estás explicando algo que las podólogas conocen, pero le estás dando el detalle de las diferencias de las glándulas. Claro, no. Vos sabés que cuando hablamos de bromidrosis, bromidrosis, es esa transpiración fétida maloliente. Es desagradable. Es desagradable, tristemente es desagradable, porque en realidad es la descomposición justamente del amoníaco y de los ácidos grasos por las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que son las bacterias saprófitas, y en esa descomposición genera esta fétidez. Eso es lo que se denomina bromidrosis. Y después está lo que se denomina la bromidrosis, que ya es con color. Es a través de las medicaciones. Hay algunas medicaciones que generan una transpiración con color. Tienen un determinado olor no tan fuerte. Es el olor característico, ¿no? Es el estado del sudor, del olor característico del sudor. O sea, estás transpirando, pero también estás haciendo una actividad física y tenés un olor a transpiración normal. No estamos hablando de la bromidrosis. Estamos hablando de la osmidrosis, que es lo más normal. Que a veces la osmidrosis se relaciona con ese olor característico del ajo y la cebolla. O sea, ¿por qué? Porque vos comiste cebolla y comiste ajo, y de alguna manera, che, bajá con el ajo y bajá con la cebolla, porque ya hasta tenés aliento a ajo y a cebolla. Bueno, es lógico. Bueno, pero en estos casos, digamos que son las características extremas de cuando hay trastornos en la sudoración. Pero nosotros, de todos los días, tenemos la hiperhidrosis común, donde transpira un poco, o transpira un poquito de más por el calzado, que hay que sugerir al paciente, y cambiate las medias dos veces por día, si transpiras un poco más de lo normal, o tenés ese borsego que no podés evitar que esté tan concentrada la temperatura adentro y no hay buena aireación. Y en esos casos, bueno, se recomienda... A ver, a mí me gustaría... A ver, ahí, si tenemos algo que tiene que ver con el talquito, que tiene que ver con... Bueno, ya sabemos. A ver. Funtalk, talco antimicótico, desodorante y antitranspirante. Combate los hongos y bacterias que producen mal olor en los pies y calzados. Regula la humedad en pliegues e intertrigos. Refrescante, suavizante, secante y antiséptico. Aplicar en el calzado todas las noches para completar el tratamiento antimicótico, y esto viene en una presentación en polvo de 100 gramos. Y tenemos también, que hiciste referencia, Carlos, al AeroFuntalk, que es talco antimicótico, desodorante y antitranspirante en aerosol. Combate los hongos y bacterias que producen el mal olor en los pies y calzados. Complemento de la higiene habitual para desodorizar y evitar la transpiración de los pies. Calma la picazón y provoca una sensación refrescante en la piel. Contiene titri. Presentación, aerosol 130 gramos. Qué bueno. Qué bueno, muy bien, muy bien. Porque el AeroFuntalk es un talco, digamos, es un aerosol en polvo. O sea, es un talco en polvo, pero en aerosol. Y tiene la ventaja también de ser aplicado fácilmente en las personas que tienen problemas, justamente, de aplicarse el talco, de incorporarse. Pero vamos a suponer que el paciente a una distancia, sin agacharse tanto, puede llegar a sopletear el pie. Con que nada más le dé un spray suave y genérico a esos dedos, alcanza. Porque tiene un poder de adherencia impresionante, tiene un poder antimicótico fabuloso, porque tiene un 5% de titri. Y eso lo hace muy efectivo. Así que, bueno, las dos ventajas. O sea, sirve también para desodorizar al calzado, pero también para matar los microorganismos que están dentro de él. Y si vos tenés un exceso de transpiración, es un antitranspirante. Es un antitranspirante. Es increíble. Por eso es no bueno, muy bueno, porque frena el exceso de sudoración. Por supuesto, está un límite, ¿no? O sea, cuando hablamos de una hiperhidrosis ya patológica, ya no hay nada que lo frene. Pero en una hiperhidrosis normal, digamos, anda perfectamente. Por eso se le sugiere a los pacientes este talco, porque es único en la República Argentina. Y está desarrollado por nosotros con personas muy especializadas en el tema, laboratorios que tienen mucha experiencia con nuestra también bioquímica y nuestra farmacéutica. Es un desarrollo de maravilla. Por eso nosotros decimos, qué bueno que Optium desarrolla productos nacionales para nuestro propio país, pero si se pueden exportar, también así va a ser. Hoy lo hablábamos con Daniel. Con Daniel hablábamos, ahí ya nos están pidiendo de Paraguay, de Bolivia, pero hay que hacer gestiones y de Uruguay mismo hay que hacer muchas gestiones, porque allá, así como existe un ANMAT aquí en Argentina, existe un ANMAT en cada país y para hacer las cosas legales hay que transitar todo un camino burocrático quizás, pero potable y posible. Pero en eso siempre estamos trabajando, ¿no Daniel? Sí, 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 es cierto. Lo que pasa es que bueno, que lleva un tiempo, hay que gestionarlo, hay que gestionarlo con mucho tiempo, pero estamos trabajando también para eso. Qué bueno, también estamos trabajando con un producto que se llama Piel Virtual. Piel Virtual es una maravilla de producto. Ya estamos en la gestión de ANMAT, ya también eso... Sí, 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 eso está en ANMAT, exactamente. O sea, teníamos Virtual Skin, pero ahora tenemos Piel Virtual. Exactamente. Piel Virtual. Exactamente. Y Piel Virtual es una nueva formulación, anda muy bien para los pacientes diabéticos, también es un producto que ya está... Sí, es el nuevo producto que en cualquier momento le vamos a dar la sorpresa a la gente. Sí, y hay otro que se está desarrollando, que mucho no podemos hablar... Trate de no hablar mucho de eso, Carlos. No, es un producto que tiene que ver con las úlceras, con las heridas, con la uña encarnada, los encriptados, ojo, productazo. Ese no sé si va a estar para Pogoclínica, porque ahí estamos en pleno desarrollo. Nunca se sabe, nunca se sabe. Quiero aclarar que los productos cuando se desarrollan llevan casi un año, a año y medio de todo un proceso, ¿no? Y ese proceso es muy importante para que el producto sea efectivo y valorado. Por eso los podólogos de nuestro país tienen una ventaja muy grande con Optium. Porque Optium desarrolla productos para ser aplicados por la podología argentina, de acuerdo a leyes argentinas. Eso es lo que también es importante. Bueno, estamos ahora con Yolanda Vargas, con Ana Angélica, con Juana Moreda, María Teresa Aro, Paula Royce, Paula Rose, Rosario Pinto. Buenas tardes, gente hermosa. Profesor, ¿para cuándo los talleres en Quilmes? Es que no puedo, no tengo tiempo. No se olvide de las chicas de Quilmes, me dice Rosario. Saludos, claro, mi amor. ¿Cómo no voy a querer a todos Quilmes? Estuve más de 20 años dando charlas allá con Cristina Portal. Un aplauso enorme y gigante para todos los quilmenses y Bernalenses y todos los de la zona. Bueno, acá tenemos buenas tardes, recién puedo conectarme. Qué interesante charla. No importa si no te conectaste. Volverlo a escuchar el programa mil veces, que lo podés ver por YouTube. Es nuestro exclusivo lugar de YouTube, podología, ahí está la podología, bueno, la podología. ¿Sería bueno eso que lo puedan importar a Uruguay? Sí, en realidad es exportar a Uruguay. Lo que quiso decir la colega es exportar a Uruguay. ¿Por qué no? Ya va a llegar el momento. Bueno, Carmencita, por favor, mira, estamos en 14.43. Como estaba establecido, en casi 45 entrabás vos. Acá está todo perfectamente. Contame. Bueno, hoy vamos a hablar del abrazo. Sí. El abrazo tiene diferentes maneras de ser expresado. Por ejemplo, está el abrazo oso que ya hablamos. Después está el abrazo que consuela. Cuando alguien tiene una pena, está pasando por un duelo. Este es otro tipo de abrazo que se necesita y que cuando uno lo irradia, se siente. Acá estoy, contá conmigo. Después está el abrazo de los que, por ejemplo, compiten en un deporte. Fíjate que es un abrazo con palmadita, como diciendo, bueno, lo logramos. A ver, Carmen, me encanta lo que decís. Pero a mí me gustaría que en los controles me pongan algo que tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Yo no sé si se van a animar estos muchachos porque hay un problema en la perilla, ¿vio? No, 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 no la encuentran. Pero cuando la encuentren, ahí va, a ver. A ver, un buen abrazo reduce las sensaciones de soledad. Relaja el cuerpo. Mayor relax, menos estrés. Al abrazarnos, el cerebro segrega sustancias como la oxitocina y serotonina, que dan serenidad reduciendo el cortisol. Muchas veces puede ser el símbolo de la reconciliación. Su duración generalmente son tres segundos, pero los investigadores han descubierto que 20 segundos son terapéuticos. Fortalece el sistema inmunológico. Ahora que sabemos los beneficios, pongamos en práctica el abrazo con amor y con mucho respeto. Gracias. Gracias, Javier Martínez por haber colocado esto. Y, a ver. ¿Te emociona el abrazo? Sí, emociona el abrazo. Yo, perdóname que te corté, pero yo quería que realmente... Que tomen conciencia de la importancia del abrazo. Y, sobre todo, practicarlo. Imagínate en el podo clínica cuando haga mi parte y abracemos unos a los otros, el abrazo podológico del año. Va a ser único. Pues, ¿sabés qué? En la iglesia ocurre algo parecido, ¿no? Sí. Sí, cuando se da la paz. Que mi paz sea tu paz. Exactamente. Y, ¿sabés qué? Hay mucha gente que tiene vergüenza. Yo soy uno de ellos. O sea, me cuesta un poco... Expresarte. Expresarme y abrazar al otro que ni siquiera conozco. Sí, sí, sí. Y, bueno, pero soy franco con ustedes. O sea, es como que me doy vuelta y me quiero ir. Salte corriendo. Ahora, no sé qué tiene que ver con mi personalidad. Sí. Que quizás sea muy tímido. Muchas veces es la personalidad y el preservarte. No sabés. De pronto tu energía es la que se está preservando porque no conocés y decís, bueno... Sí, pero estás adentro de una iglesia. Claro. Pero, de todos modos, creo que sería bueno que te empieces a relajar un poquito y permitas que te abracen más. Bueno, eso sí ya lo estoy permitiendo. Sí. No, 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 en serio, yo acepto más, pero también, ojo, me sensibilizo más. Sí. O sea, a veces cuando hay un abrazo... El otro día me abrazaba con una colega y me decía, Carlos, ¿cuánto hace que no te veo? Y fue un abrazo lindo, hermoso, y se me pianta un lagrimón. Y te digo, porque te emociona, ¿no? Y eso es muy lindo. Yo, viste, lo acepto un poco más. Es como el abrazo del encuentro en un aeroparque o en un aeropuerto, es algo conmovedor, porque cuando estuviste esperando a esa persona, a mí me pasa cuando llega mi hija o cuando yo voy, ese abrazo es único, porque está todo ese tiempo que no los viste y termina... Claro, la experiencia que vas a tener vos, Daniel. No, me van a hacer caer un lagrimón y no quiero. ¿No hay una cámara para ese pibes? No, no quiero, no quiero. Y si no quiere, hay un tipo raro que... La realidad que sí, va a ser una emoción muy grande, primero, porque... ¿Vos a explicar por qué? Porque mi hija hace tres años que está en España y que la veo por video, ¿no? Uno habla todos los días, pero no es lo mismo. El tema del abrazo, el tema del beso, de los sentimientos, de la felicidad, cuando uno abraza a una persona, y más a un hijo, es algo muy importante. Claro, yo ahí me veo, veo el abrazo de Daniel, ¿no? Sostenido. Y si ese abrazo, ¿no? Que dura 20 segundos. Que dura más de 20 segundos. Sí, sí, seguro. ¿Y qué pasa cuando dura más de 20 segundos? Bueno, ahí te quedás en un estado que es un estado como que de elevación. Elevas tu espíritu, porque es mucha energía junta. Esas dos energías se unifican y se elevan. ¡Qué linda sensación, ¿no? Sí, sí, es una cosa mágica. O sea, es impagable. Es lo mismo cuando nace tu nieto y lo tomás en brazos, te conmueve. Sí, vos sabés que a mí me pasa con mi nieta. Yo mi nieta viene corriendo y se me pega el cuerpo, ¿no? Y me abraza ella a mí, pero se me abraza y se me pone todo su cuerpito. Y vos la abrazás, que es distinto, porque es más baja, ¿no? Sí. Pero te quedás ahí un ratito y también es una sensación muy linda, muy hermosa. Tenemos que practicar mucho el abrazarnos. Y si no lo hicimos hasta ahora, empezar hoy. Llegar a casa y abrazar. Y el que está solo, que abrace a su gato o que abrace un árbol. Pero hay que abrazar. Bueno, bueno, tampoco... O sea, cuando regrese, de regreso ya después le voy a contar. Muy bien. Está bien. Vos dijiste algo así, pero me preocupé recién. ¿Qué quisiste decir? ¿Que yo tengo que tener un gato en mi casa? O una gata. Bueno, bueno, bueno. Paremos un poco la moto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, niños? Está todo permitido. Todo lo que te haga feliz, hay que hacerlo. Sí, y el abrazo afectuoso, el abrazo... Pero también el abrazo del deseo, ¿es otro abrazo? Es otro abrazo. El abrazo del deseo es pasional. Claro. Siento sus pechos contra mi cuerpo, por ejemplo. No, 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 no. Bien. Sí, sí, sí. O sea, siento su cuerpo contra mí. Lo dejamos ahí. Siempre que quiero hablarme lo dejamos ahí. Pero el público que escucha sabe de lo que estoy hablando. Seguro. Acá dice, acá dice Alicia Cruz, el talco yo siempre lo recomiendo. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa. No, 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 no. Está bien, no habla del abrazo. No, el talco siempre yo lo recomiendo. Si no diría, bueno, un buen polvo no estaría mal. Bueno, en este caso estamos a ver Charlie 1450. Nos vamos a, ¿qué te parece si nos vamos a Anita por ahí? A ver, Anita, ¿qué es lo que tenés, muñeca? Ah, bueno, bueno. Voy a compartir con todos ustedes un lugar. Y dice así. A ver, ¿qué dice? Esperamos un cachito. ¿Cómo no? Quiero ver un poco de imagen. Ahí va. Había una vez, en un lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimas rosas. Todos vivían felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol que estaba profundamente triste, porque tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, contestó el rosal. Es más sencillo tener rosas, y fíjate qué bellas que son. El árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, pero no lograba ser como los demás, y cada vez se sentía más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la preocupación del árbol, le dijo, No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo que cualquiera lo tiene y cualquiera puede ser. Sé tú mismo. Escucha tu voz interior y descubre quién eres. Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol, cuando de pronto comprendió. Al mismo tiempo que cerraba sus ojos y oídos, y abrió su corazón. Y por fin, pude escuchar una voz interior que le decía, tú jamás darás manzanas, porque no eres manzano, ni flores serás cada primavera, porque no eres un rosal, eres un roble. Y tu destino es crecer tan grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Así el árbol, por primera vez en su vida, se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Sin ningún esfuerzo especial, pronto llenó su espacio, creció y fue admirado y respetado por todos. Muy bueno. Estabas sufriendo. No, 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 no termina nunca. Te digo, estaba por irme a tomar un café al Himalaya para orar, porque realmente le dabas y le dabas, pero muy interesante todo. Era largo, pero interesante el tema del árbol, la verdad. ¿Querés agregar algo, Carmen? Realmente la sabiduría del roble es porque es diferente, y ser diferente a veces tiene un costo muy grande, porque no queremos ser diferentes, pero la misión a veces nos manda a ser diferentes. Y sí. Y a vos te pasa. Cada rato, cada minuto. Bueno, estamos en 14.54, y en este momento me gustaría que me hables de un curso online. Por ejemplo, ¿por qué creo que tengo ganas de...? No, no, vamos a... Curso online. Curso online, pero no vamos a sortear un curso online, vamos a sortear una entrada al podo clínica. Ah, bien. ¿Sobre qué curso? Porque tenemos varios cursos. Bueno, el que a vos quieras. El que yo quiera. Onicocriptosis. Son tres, ocho módulos y son nueve horas de video. Importante. Los que cursan, los cursos quedan guardados por seis meses dirigidos a profesionales. Qué bueno. Saben que el tema de la onicocriptosis, de los encriptados periunguales, que es un tema muy importante, merece realmente... Hoy lo hablábamos, inclusive cuando estábamos en la mesa, hablábamos de esto, de que hay cosas que no se pueden enseñar, de cómo hacerlas. Uno puede mandar, tomar, a ver, indicar pautas, indicar cómo, pero las cosas o la manera de proceder cuando estamos haciendo la ectomía espicular con un formón, por ejemplo, yo no te puedo explicar cómo pautamos, pero realmente las cosas se aprenden haciéndolas. Y con Carmen habíamos convenido, mejor dicho, que todo tiene que ver con la confianza. Totalmente. Si uno no pone confianza en lo que hace... En el corte, en cómo lo va a hacer. Ahora, si vos crees o no sé, me parece, cuando estás en la duda, en lo dubitativo, la cosa no funciona. Estamos en 14.56 y yo diría, me gustaría, a ver, el túnel, tenemos el túnel por ahí para ir viéndolo, porque quiero sortear esta entrada, estoy desesperado por sortearla. Y mientras tanto, Paola Carolina Cruceño. Ah, Juan Manuel Ayala. Buenas tardes, desde Montecaseros, Corrientes, saludo al gran equipo Opium. Juan Manuel, te estamos dando un aplauso grande, Juan, querido. Paola Carolina Cruceño, como decía, hermosa presentación, me emocionó mucho ya que quiero que llegue ese día. Todos queremos que llegue ese día. Ojo, y yo por momento quiero que no llegue, porque no sé cómo vamos a llegar ese día. Seguro que bien. No, claro que sí. Con la vida en cada paso. Por supuesto, no olvidemos de la vida en cada paso. Ahí está, a ver, Javier. Claudia Fiscardi. Grande, Claudia Fiscardi. Te ganaste una entrada al modo clínica. Bien. Bien, querida, bien. Acá está todo. Te felicito, te felicito. Bueno, esperemos que le haya servido. Fiscardi, no sé de dónde venís, pero sabés que si venís desde el interior tenés el 20% de descuento. Si viajás por Chevalier y te tenés que comunicar al WhatsApp, de que ya lo repitió muchísimas veces Ana. Estamos en 1458. Una reflexión del abrazo. A ver. Bueno, que a partir de hoy tomamos en cuenta que podemos dar vida con un abrazo. Muy bien. Podemos dar vida con un abrazo. Dar vida. A ver, ¿cómo dar vida? ¿Ayudar al otro energéticamente? Así como, claro. Nosotros irradiamos energía y al abrazar entramos en la energía con el otro. Hacemos una función energética. Qué interesante. Y esa función es amor pleno. Está bien, vamos. A ver, tú. Sí, cómo no. Abrazarnos fundamentalmente, buscar e ir al encuentro del abrazo. Me encantó. Estamos muy contentos. Vamos al cierre. Ya estamos en los casi 59. Me encanta el programa. Colegas, por favor, no dejen de participar en Podoclínica, un evento de argentinos, para argentinos y para extranjeros. En este evento exportamos conocimientos y desarrollamos cosas nuestras, lindas. Y, si Dios mediante, Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué les parece? Abrazo a todos. Los queremos. Hasta el próximo. Gracias. 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 La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.